Recordando tu expresión, vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocados por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Me puedo estimular con música y alcohol Pero me exito más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Meo y Daniel Díaz Luz del Prado Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor, llenas de ansiedad Sofocados por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega, por favor Pronta entrega, por favor Siento todo irreal Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Siento todo irreal Si Deja Siento todo irreal Siento todo irreal